En las sombras de la historia de México yacen narrativas clandestinas, relatos entrelazados por un oscuro tejido de lealtad, traición y violencia. La mafia mexicana, una entidad oscura y evasiva, ha dejado su marca indeleble en la historia del país. Este relato no busca glorificar ni justificar las acciones criminales. Más bien, pretende explorar los entresijos de un mundo marcado por la desesperación y la codicia, donde la traición acecha en cada esquina y la mala vida mafiosa es la única realidad conocida para muchos de sus involucrados. En el vasto y complejo escenario del mundo criminal del pueblo mexicano, donde la diplomacia y la astucia se mezclan con el conflicto y el poder, emergieron dos figuras destacadas, el mayo y el chapo. Su alianza tejió un imperio que desafió fronteras y desató un torrente de influencia hacia Estados Unidos, con los Beltrán Leiva como aliados estratégicos. Las millonarias ganancias proporcionaron lujos y derroches a estos líderes, pero mientras el chapo se pavoneaba en su reconocida fuga de Puente Grande, en aquel enero de 2001, el mayo zambada optaba por el bajo perfil, consolidándose como el único de la vieja guardia que nunca conoció las rejas. En aquellos años, el chapo ya se había convertido en padre, de César, quien más tarde optó por comenzar una carrera en el sector inmobiliario y alejarse del mundo criminal. El líder también tuvo a Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Alejandrina Giselle y Claudette, a quienes tuvo con María Alejandrina Salazar, y después a Edgar, Ovidio, Joaquín y Grisel, hijos que el líder tuvo con su segunda esposa, Griselda Guadalupe López. Con el negocio prosperando y una relación familiar relativamente estable, nada parecía salir mal, o al menos eso es lo que parecía. Sin embargo, las cosas no siempre son como aparentan. Mientras Guzmán Loera estuvo encerrado, sus primos los Beltrán Leiva crecieron en el mundo criminal. El mayo zambada, los Guzmán, los Carrillo Fuentes y los Quintero habían hecho un pacto. El Corredor Sonora-Arizona se respetaría, siendo uno de los principales cruces después de desterrar a los remanentes de los Arellano Félix en Sonora. Era la forma de trabajar en paz y beneficiar a todos los bandos que habían pactado. Fue ahí donde se asentó Adán Salazar Zamorano, Don Adán y sus hijos, Jesús Alfredo, Adán Salazar Ramírez, Alonso Salazar, entre otros. Salazar Zamorano era un lugarteniente de la mafia. A pesar de que Don Adán Salazar ya está encerrado en una cárcel fría de los Estados Unidos, en los intrincados senderos de la frontera entre Sonora y Chihuahua, aún el apellido se susurra con temor y respeto. Los Salazar de Don Adán. Su líder y fundador, Adán Salazar Zamorano, fue el arquitecto de una red de producción y distribución de veneno verde que se extendía como una sombra sobre el Valle del Mayo, con su base de operaciones en la intrincada ciudad de Navojoa, con raíces profundas en el suelo de Chinipas, Chihuahua. Tras asentarse en aquellos lados de Sonora, encontró resistencia por parte de un grupo local, así que Adán le dio luz verde a su hijo Jesús Alfredo de llevar a cabo acciones en contra de ellos. Era Navidad de 1998 o 1999. Las fechas son un poco inexactas. Total, ese fue un momento feliz para Don Adán. Su hijo Jesús Alfredo Salazar había acabado con los seres queridos de los líderes de ese grupo rival, pero esos actos problemáticos orquestados por Don Adán y su hijo Jesús Alfredo provocaron consecuencias duras para la familia Salazar. Su hijo Alonso Salazar Ramírez, estudiante preuniversitario y el más querido para él, fue levantado por los ofendidos y trágicamente apareció fallecido. Don Adán se convirtió en una persona herida. Había pagado con creces andar en los enredados caminos de Lampa. Se asentó con fuerza y furia en Sonora, Chihuahua y sus alrededores, teniendo el respaldo de los grandes, Chapo, Mayo, Quintero y Carrillo Fuentes. Años más tarde, sus lealtades al grupo del Chapo y sus secuaces se vieron duramente atentadas cuando Alfredo Beltrán Leiva, el mochomo, quiso hacerse del corredor completo de Sonora. Tras el final de Amado Carrillo Fuentes, las cosas cambiaron. Los Beltrán Leiva se habían asentado en Navojoa, y el mochomo, que era quizás el más ambicioso y peligroso de los hermanos, y su compadre Raúl Enrique Esparra. El 7 o el 9, líder de la banda llamada Los Güeritos o Los Números, que trabajaban en sociedad con el Chapo y el resto de sus compañeros, por órdenes del mochomo, optaron por combatir a Don Adán, líder de los Salazar, fieles secuaces del Mayo y el Chapo. El mochomo quería el corredor para su familia. Era 2004, 2005 y 2006. Las tensiones entre el Chapo y sus primos empezaban a subir de tono. Llamaron al Mayo Zambada para intentar pacificar el asunto, pero no lo lograron. Alfredo estaba obsesionado por hacerse del corredor Sonora-Arizona. Nada lo iba a detener. Todos estaban molestos con el mochomo, pero este recibió el respaldo de sus hermanos, los Beltrán Leiva. El Chapo, el Mayo, los Quintero y los Salazar, alegaban que no había necesidad de calentar el terreno. Estaban trabajando en paz y ahora salían con esto. El mochomo y los güeritos empezaron a dar con todo, en contra de los Salazar. Alfredo Beltrán bloqueó los accesos a los túneles de Nogales. Las envidias, las dudas y el coraje se empezaron a coacer presentes. Se dice que los jefes de Lampa analizaron qué hacer con el mochomo. Quebrarlo era imposible. Por ser pariente de Guzmán y ser muy apreciado por el Mayo Zambada, le dieron el respaldo completo a Don Adán para combatir a los güeritos, también llamados los números de los Beltrán Leiva. Era una pugna absurda. Todos eran del mismo bando. La lucha amenazaba con paralizar el flujo de productos de México hacia Estados Unidos. El Chapo también intentó hablar con sus parientes, los Beltrán, pero poco les importó. El supergrupo de Lampa ahora estaba dividido. Entre ellos mismos se estaban atacando. El negocio más lucrativo del mundo no podía ser torpedeado por miembros del propio bando. Esto era inadmisible. De 2004 a 2007 fue como un viento huracanado, dejando desastre por todos lados.